Roberto Gigliarelli es director comercial de Fiat en la Argentina, con él estuvimos charlando aquí en Miami para conocer parte de la estrategia del lanzamiento de este auto, cómo juega el arancel cero y cómo van a usar eso para un auto que, si usted recuerda, se lanzó en 30.000 dólares, 28.500 dólares, 23.000 dólares la versión pop, hubo series especiales que se mantendrán, como el Gucci y el Cabrio, que se sumaron a otras diésel que estuvieron antes en el mercado argentino. Lo cierto es que ahora Fiat va a tener la oportunidad de disfrutar de un auto moderno, equipado con todas las medidas de seguridad y a un precio muy competitivo y con calidad fabricada en México. Para conocer la estrategia, dialogamos con Roberto Gigliarelli. Roberto, ¿por qué eligieron Miami para el lanzamiento latinoamericano del Fiat 500? Miami marca un regreso de Fiat en Argentina, o sea, ingresa dentro de la política de Fiat para regresar en el mercado norteamericano, un mercado muy exigente, de donde Fiat había un poco desaparecido desde hace mucho tiempo. Entonces Miami es un desafío, es un desafío no solamente del producto, pero también como el lugar estratégico de presencia de la marca. ¿Qué significa ahora para ustedes tener este auto con arancel cero fabricado en México, en la fábrica que era de Chrysler de Toluca, ahora es del grupo Chrysler Fiat? ¿Qué significa poder contar con este auto para lo que va a ser esta nueva etapa del producto en la Argentina? Seguramente significa un ahorro, un ahorro impositivo, significa una mayor competitividad del producto en el mercado argentino, significa poder apostar al producto dándole un objetivo de volumen y no solamente de imagen como ha sido hasta ahora. ¿Cuál fue la estrategia para posicionar al 500? Desde que ustedes trajeron la edición 90 aniversario a un precio de 30.000 dólares, a este que se habla de bastar en su versión de ataque a menos de 20.000 o por ahí. Sí, seguramente en el año 2009 nosotros tomamos una decisión estratégica de cercare en cualquier modo, considerando el nivel de prezo que se lograva en este momento, y presentar el producto para posicionarlo, darle un objetivo estratégico de posicionamiento como un producto aspiracional, un producto de imagen y preparar el lanzamiento de hoy. Entonces, esto lo hicimos associando el producto a un evento muy importante para la marca, el festeco de los 90 años de Fiat en Argentina. Preparamos 90 autos, numerados de 1 a 90 evidentemente, lo presentamos y lo comercializamos a través de los clientes felices que hoy están manejando este color perlado que tenía el auto a su lanzamiento, y después continuamos nuestra estrategia de posicionamiento de imagen con, yo diría, nichos que se han presentado asociados al 500. Así ha sido la presentación en el 2010 del 500 cabrio, después lo asociamos con el estilista diesel, entonces sí, un buy diesel, traemos de Europa un buy diesel, y finalmente este año, en el salón de Buenos Aires, estamos presentando, o hemos presentado, que todavía está en la gama de productos, y va a quedarse en la gama de productos, el buy Gucci. Entonces, con el estilista Gucci, que presentaba esta novedad, efectivamente, de pintura, esta novedad de interior, estos dos productos, el cabrio y el Gucci, se mantendrán dentro de la nueva gama. ¿Cuáles son los cambios que han logrado en el auto, o necesitaron hacerle al auto, para aceptar este producto en el mercado de los Estados Unidos, y que por lógica, con esos cambios, se va a beneficiar el cliente argentino? Seguramente, todo lo que es asociado a la seguridad, seguridad activa y seguridad pasiva. En una óptica de seguridad activa, hemos mejorado la estructura del producto, y, por otro lado, también el interior del producto, con nueva espuma también por la sienta. Entonces, confort y seguridad, a nivel de seguridad activa. A nivel de seguridad pasiva, evidentemente, es lo que más de completo hoy, esige o permite al mercado, relacionado, lo digo siempre, a un auto que no es un auto de dimensiones contenidas, es un auto que tiene un alto en macchina. Entonces, hoy, el 500, dentro de los elementos de seguridad, seguramente alcanza un equipamiento, o una herramienta de seguridad, la Mac completa, que solo en los autos de muy alto nivel, se puede alcanzar. Sito, solo para dar algún nombre conocido, la ABS, evidentemente, está en toda la versión, con el repartidor eléctronico de frenada, con el control de trazione, con el estabilizador de frenada, está también el Lill Holder, que permite solucionar cuando hay problemas de subida difíciles, hay el Isofix, también cuando hay bebés a bordo, y el airbag, la versión de entrada, puede ser equipada con dos airbags, que puede llegar en toda la versión también, optativamente hasta siete airbags. Mejor dicho, la versión Sport, la versión Launch, agrega dos airbags más, solo airbags laterales, y después el airbag de ventana, y el airbag de rodilla condutora, se puede agregar optativamente. Cuando ustedes lanzaron el 500, creo que fue un auto que captó clientes no Fiat. Me parece que la gente que vio este auto, cuando ustedes lo lanzaron completo, con todo el equipamiento, y estuvo dispuesta a poner 28.500 o 30.000 dólares, por lo general la gente no Fiat. Ahora tienen un desafío, que es venderle el auto al cliente Fiat, a un precio razonable. Ahora, tenés una cantidad de elementos de seguridad, que el cliente Fiat, no sé si estaba acostumbrado a reclamar, quien todavía acepta un auto sin ABS, no sé si está pensando en un ESP. ¿Cómo van a trabajar, para que el cliente habitual de la marca, entienda toda esta tecnología, que Fiat hoy le está brindando, y que muchos rivales no ofrecen? Eduardo, te contesto en dos maneras. Primero, vamos a lo que vos estás diciendo, que es un concepto muy profundo, y muy importante. Primero, yo creo que en el mercado argentino, todavía no hay una sensibilidad, a un valor que vos reconozco, está llevando adelante un poco como un pionero en el mercado argentino, y te lo agradezco. ¿Por qué? Porque esta sensibilización a un elemento tan importante como el ABS o con el estabilizador de frenada, evidentemente no está en la cultura, no solo en Fiat, sino en toda la marca. Esto seguramente lo estamos trabajando a través de cursos o de sensibilización que estamos haciendo con vendedores y con clientes. También el cliente no está acostumbrado, o sea, la relación de prezo muchas veces permite, o no deja considerar a fondo, lo que es el ventaje de tener un auto con o sin ABS. Entonces, en este caso, pero vamos a solucionar el problema, porque el auto lo va a tener el ABS. Relativamente al cliente, yo creo que el desafío del 500 no es solamente del cliente Fiat. Nosotros somos la marca en el mercado que tenemos el mayor nivel de fidelización, tenemos un 60% de fidelización. El cliente, una vez que ingresa en la marca, se queda en la marca, ¿por qué? Porque todo el sistema de post-venta que hemos desarrollado, hoy permite decir que podemos assistire el cliente y cuidarlo. El tema es que, el objetivo estratégico que tiene el 500, es hacer conquista, es llegar a conquistar a la marca un nuevo cliente. Esto es el verdadero objetivo que le estamos dando. Y yo creo que está armado para convencer también al cliente de otra marca a ingresar en Fiat. Y también hay dos elementos que destaco que están incorporando en el auto. Uno es una caja de cambio japonesa de seis barchas realmente automática, y otro es el motor multi-air. Me gustaría que nos cuentes algo sobre esta tecnología que es nueva para el cliente de Fiat o no Fiat, que lo va a conocer. Sí, la caja automática evidentemente va a ser un opzionario que el cliente puede elegir en la versión Sport y en la versión Launch, o en el alto de gama. Es una caja automática, como vos estabas diciendo, secuencial, con seis marchas, y tiene un proveedor que es Isink, un proveedor reconocido mundialmente. Entonces, seguramente, es un producto que va a interesarse muchísimo los clientes de la grande ciudad, en particular en Buenos Aires, por la comodidad de manejo y de conducción de la auto. A nivel de... A nivel de... A nivel de... A nivel de... A nivel de multier, sí. A nivel de multier, le quiero decir, a nivel de multier va a equipar la versión Sport y la versión Launch. Si trata de un motore 1400 de 16 Valvolas, multipremiado en Europa, y tiene que? Tiene una gran novedad, cioè una novedad que es un sistema eléctroidraulico que permite de regalar, para hacerlo sencillo, de regalar la valvola de ammisión. Entonces, esto permite de tener una mezcla de combustible ottimale y el logro, estamos hablando del año 2011, donde yo pienso que todo ha sido descubierto en el motor, donde el logro es un logro importante, porque permite de incrementar entre un 10 y un 15% la potencia de la auto y el parmotor de reducir el CO2 entonces todo aquel inquinante y de mejorar el consumo. Quiero decir que estamos en el año 2011, insisto, y un producto tan novedoso y tan tecnológico merece efectivamente de ser reconocido. Y yo, Eduardo, te digo una cosa, que el cliente, el target del cliente que nosotros estamos investigando, es un cliente moderno, es un cliente muy actuale y este tipo de innovación tecnológica la valora muchísimo, porque valora la innovación tecnológica y el respeto del medio ambiente es muy sensible, entonces yo creo que tenemos un valor tecnológico que el cliente va a reconocer. Hablamos sobre las novedades, más o menos nos contaste las tres versiones, los motores, me gustaría saber en definitiva cuándo va a estar en los concesionarios, qué volumen disponen, porque normalmente el mercado argentino, particularmente también para Fiat, se está dando una característica que es que le demandan más autos que los que pueden conseguir en las fábricas y si se sabe algo del rango de precios ya que se va a mover el auto. Sí, seguramente, arranco con el mercado, el mercado es un mercado de demanda, como vos estabas diciendo, y efectivamente está pasando cualquier previsión que nosotros, la mejor previsión que podíamos haber hecho a inicio de año o en el mediano del año, todos los meses está un nuevo récord y está logrando un nuevo récord. Hoy estamos con un crecimiento del 30% que pensamos se va a mantener en el final del año para alcanzar la 800, puede ser que pasará la 800 mil unidades, sin considerar los pesados. A nivel del producto que vamos a lanzar, la fase de lanzamiento son dos. Una primera que llamaremos de pre-venta que va a arrancar ahora en septiembre, entonces los clientes podrán dar su pedido en concesionaria para recibir el auto en inicio de noviembre. Y después la segunda fase, la fase tradizionale del open door, del puerta abiertas, que estará en el mediado de noviembre. A nivel de precios, entonces, esto es otro grande desafío, aprovechamos de este nuevo sitio produtivo para volcar al precio todo el beneficio del nuevo lugar de producción y el objetivo que estamos dando a la versión de entrada y, efectivamente, como vos estaba diciendo, es de acercarse a los 100 mil pesos. Quiere decir, un precio muy competitivo relacionado con el objetivo de volumen que queremos alcanzar. ¿Cuál sería ese objetivo de volumen? ¿A cuánto apunta? Antes de darle el número que el número es tanto poco, evidentemente, es un número que nosotros estimamos de 300 autos al mes, 300 autos al mes no en fase de lanzamiento, en fase de lanzamiento más. ¿Por qué lo estamos definiendo de esta manera? Porque no todos los clientes van a ser clientes del nuevo 500, a pesar que gusta muchísimo y puede tener un abanico de posibilidades que puede contagiar, porque es contagioso el producto. ¿Cuál es lo que estamos diciendo? Evidentemente, el marketing de fiesta se ha esfuerzo de identificar dentro de la parte de volumen de la marca de volumen que son productos del segmento B alto de gamma y ahora estamos associando que son el núcleo de clientela tipico de este producto como puede ser el nuevo beat o el minicúper que ya tiene una elección específica de esto. Todo esto vale aproximadamente un 10% del segmento B 25 mila autos. Dentro de estos 25 mila autos nosotros el número que les estaba diciendo es alcanzar un 15% que es un target prudente pero me parece que es siempre un objetivo interesante dentro del mercado argentino. Roberto, te agradezco mucho la invitación y por sobre todo los conceptos que les llevan a nuestros televidentes todo lo que tiene que ver con las novedades que Fiat tiene previsto para este auto que sin dudas ahora con un arancel cero y con esta nueva gama de motorizaciones va a tener todo como para destacarse en el mercado argentino. Gracias a ustedes por acompañarnos como siempre en todos los lanzamientos. Bien, estamos ahora tomando contacto con el Fiat 500 ahora mexicano anteriormente polaco. Este había sido nuestro test 268 cuando el auto se vendía en series especiales o luego de línea pero un precio muy caro 28 mil 500 dólares realmente era muy fácil encontrarle puntos en contra. Ahora cuando uno analiza un precio inferior a los 20 mil dólares como están previendose para la versión de ataque de gama rápidamente le surge esa sensación de decir che, yo podría comprarme este autito es lindo, me gusta y mirarlo con otros ojos que anteriormente no teníamos esa posibilidad. Lo cierto es que Fiat prevé una cifra me parece un tanto cauta en cuanto a su no el primer embarque con lo que va a ser la preventa sino mes a mes están tirando una cifra de unas 300 unidades que da la sensación de ser un número escaso para lo que el mercado argentino actual puede demandar de un auto así. No por la practicidad en sí del auto porque no mucha gente necesita un auto de tres puertas pero sí por el encanto y por todo lo que despierta este auto la simpatía la gracia y ahora con un precio accesible cuando antes estaba 28 mil dólares es decir que ahora está 20 realmente muchos pueden dejarse tentar por ese número. Creemos que hay un buen futuro para Fiat con este auto y fundamentalmente el cliente Fiat o no Fiat va a descubrir por un precio accesible muy accesible un auto con ESP con Airbag con frenos ABS medidas de seguridad que realmente ayudan a que uno sea un conductor más seguro para sí y para lo que nos rodea así que esperamos que este auto despierte para Fiat y fundamentalmente para el consumidor argentino la necesidad de buscar autos más seguros.